Si estás solo en tu caballo esta noche Deja abierta, deja abierta tu puerta Con el brillo de las estrellas venderemos Por la nevada cima venderemos como ayer Si tanto dormimos en los sepulcros Y haber descansado las heridas piernas Hoy nos despertamos por ver ese cielo Para calentarnos con la luz de la luna Todo el universo y a nuestra audiencia Mientras sin creencia el viento norte Pero hoy daremos la cardia sentencia Sobre tu prohibido jardín calonero Andamos y andamos sin hallar la calma Por los que con hambre encerrados fueron La paz de las tumbas ha sido profunda Pero nuestro odio no lo apagará Nuestro odio es odio, odio hombre es muerto En todos los tiempos aparecerá Estamos llorando sin llanto compañero Y nuestra lamento no tendrá final Ahora al salir de estas tumbas me verá A los mercades apostillaremos Y a los mercades apostillaremos Y a los mercades apostillaremos Que vuelvan como todos nosotros Poder todos ustedes Y a los mercades apostillaremos Queremos ser respira Los mercades apostillaremos Verdad